Hola Pati, hola Luis, hola Camila hola Brizbani, hola Yalena hola Magdiel, hola Gabriela hola Yelena, hola Shirley hola Ronald, ¿qué tal chicos? recién acabo de terminar la clase anterior y no me cargaba la plataforma así que volví a ingresar la vieja confiable, volví a ingresar y se agarra ¿qué tal jóvenes? ¿cómo están? ¿cómo les va? ¿cómo se sienten? ¿cómo han pasado estos días? compartir pantalla empezamos repasando vocabulario empezamos practicando vocabulario sinónimo de la palabra excitación a ver, a ver vamos, recordamos, recordamos ¿qué es excitación? hola Jesús hola Jazmín hola Saúl hola Valentina ejemplo la verdad yo dudo de lo de lo que está diciendo a mí me genera excitación no confío claro Luciana excitación es duda desconfianza escepticismo duda desconfianza escepticismo excelente siguiente sinónimo de la palabra aquiescencia aquiescencia me dio una respuesta aquiescente me dijo que sí me dio una respuesta aquiescente me dijo que sí confirmación sí puede ser confirmación aceptación consentimiento claro Luis aceptación consentimiento afirmación anuencia también anuencia bien bien siguiente sinónimo de la palabra a ver ah ya esta otra palabra también es usual egregio ¿quién es el egregio? es un pintor egregio uno de los más reconocidos pintores naturalistas ilustre célebre reconocido bien genial siguiente siguiente término sinónimo de la palabra inconcusa 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 recuerda este ejemplo decisión inconcusa tiene la decisión inconcusa dice sí y es sí dice no y es no ya firme ¿qué más? dice sí y es sí nadie puede refutar tajante claro Angelina tajante indudable incuestionable incuestionable bien bien Luis genial la frase del día la frase la frase del día encara la realidad como es no como fue o como te gustaría que fuese hay que tener los pies sobre la tierra ¿no? hay que tener los pies sobre la tierra hay que aceptar la realidad así pasó así sucedió ¿qué se puede hacer de repente para revertir en un futuro? ¿qué se puede hacer de repente para cambiar esa situación en un futuro? yo sé jóvenes que el día que y esto va a pasar dentro de poco va a suceder dentro de poco el día que empiecen sus clases en la universidad usted va a estar muy contento muy contenta de hecho ¿no? ya empezando la vida universitaria pero muchos o quizá todos sabrán que no todo no todo el tiempo universitario es es tan tan bonito todo tan color de rosa hay que tener los pies sobre la tierra para poder afrontar ciertas situaciones universitarias los exámenes exámenes finales proyectos trabajos y a veces se acumula ¿no? a veces se acumula entonces hay que hay que tener los pies sobre la tierra y afrontar ¿lo vale? lo vale lo vale así que con todos jóvenes hasta alcanzar esa vacante y ya afrontar toda la vida universitaria como se debe firme hasta alcanzar buenas notas excelentes notas que les va a servir vocabulario mortuoria uy estamos en una reunión mortuoria estamos acompañando a los familiares del fallecido estamos en una reunión mortuoria estamos acompañando a los familiares del fallecido fúnebre bien genial fúnebre ignota ¿qué es ignota? uy para mí este tema es ignoto la verdad yo no no conozco ese tema desconocido desconocida otro ejemplo estás caminando por la calle y te encuentras con tu ex ¿qué le vas a decir? para mí tú eres un ignoto para mí tú eres un ignota ¿te conozco? no te conozco ignoto ignota desconocida desconocida coadyuvar nosotros tenemos que coadyuvar entre nosotros para poder alcanzar ese objetivo tenemos que coadyuvar cooperar ayudarnos entre nosotros para poder alcanzar ese objetivo bien Luis bien Jesús uy qué fácil nivel teletubi punición ¿qué es punición? yo sé que si recuerdas vamos castigo sanción exacto punición coercitiva esta es una situación coercitiva sí o sí vas a tener que ir a la reunión esta es una situación una citación perdón una citación coercitiva sí o sí vas a tener que ir obliga obligatoria obligatoria siguiente a ver una más una más ensoñación uy profe todo fue todo fue una ensoñación nada fue real ilusión profe estaba soñando que estaba en el mundo en el mundo supongamos en un mundo mágico pero todo fue una ilusión todo fue una fantasía hoy trabajamos inferencia jóvenes nosotros no hemos trabajado o hemos trabajado preguntas por inferencia en comprensión de textos que dice Brian Luis Jesús sí 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 ya hemos trabajado ya conocemos este tipo de preguntas pero hoy vamos a ahondar en la en la teoría una consulta la inferencia es una idea literal que se menciona en el texto o es una idea que se interpreta a partir del texto tres segundos uno dos claro Luis se deduce del texto a partir del texto se interpreta a partir del texto una inferencia jamás jamás es una idea literal una inferencia se interpreta se deduce a partir del texto es por eso que se indica que la inferencia es un proceso cognitivo mediante el cual se obtiene una idea a partir de ideas de premisas mencionadas en el texto estructura podemos trabajar con una premisa sí claro y de hecho normalmente trabajamos con una premisa en comprensión de textos de hecho normalmente trabajamos con una premisa o dos premisas una o dos premisas a veces puede ser tres o algo más pero normalmente entre una dos premisas revisamos bien las premisas evaluamos bien las premisas y tenemos la conclusión que es la inferencia premisa uno cualquier investigador sabe que debe desarrollar todas las etapas del proceso científico ayúdame si dice cualquier investigador que quiere decir unos cuantos solo algunos o todos 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 los investigadores saben que deben desarrollar todas las etapas del proceso científico entonces jóvenes si es todos y supongamos supongamos que yo soy una investigadora si me dice todos y yo soy una investigadora no voy a utilizar o voy a hacer uso de todas las etapas del proceso científico a ver ayúdame si dice todos los investigadores todos los investigadores y yo soy una investigadora entonces yo que soy una investigadora no voy a usar o si voy a hacer uso de todas las etapas científicas de todas las etapas del proceso científico que dice luciana britney britney claro si si voy a usar si debo usar porque dice cualquiera dice todos cualquiera se refiere a todos premisa dos los investigadores de la universidad nacional mayor de san marcos tu próxima casa tu próximo hogar trabajan en un estudio sobre los factores sobre factores de inmunización son investigadores son investigadores entonces estos investigadores de la san marcos como son tal cual investigadores también van a hacer uso también van a utilizar todas las etapas del proceso científico bien luis no hay problema estrella no hay problema descuida no hay problema estrellita a ver a ver vamos con otra premisa ayúdame vamos con otra premisa todos cada día cada día cada día de la semana yo voy a la a la biblioteca cada día de la semana si dice cada día de la semana cada día de la semana eso que quiere decir algunos días todos los días todos los días de la semana bien luciana entonces si yo les pregunto el día de hoy si el día de hoy si el día de hoy es jueves entonces si el día de hoy es viernes si el día de hoy es viernes entonces según la premisa a dónde voy a ir si el día de hoy es viernes entonces según la premisa a dónde voy a ir a la biblioteca claro jóvenes en esas inferencias que ustedes han completado por ejemplo en el último en el último caso si el día de hoy es viernes entonces voy a la biblioteca y con el ejemplo anterior en esos ejemplos de inferencia esos ejemplos de inferencia están marcadas por la probabilidad o la seguridad estos ejemplos que hemos trabajado están marcadas por la probabilidad o la seguridad el día de hoy que es viernes voy a la biblioteca en el texto los investigadores de la San Marcos desarrollan todas las etapas científicas por las están marcadas por la seguridad están marcadas por seguridad con seguridad pero ah caray que pasa que sucede en este caso a ver ayúdame 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 si yo digo premisa si yo digo si yo digo algunos días de la semana voy a la biblioteca y no me indica y no me indica qué días no estoy indicando no se está precisando qué días sino algunos días de la semana voy a la biblioteca hoy no me indica no me precisa qué días hoy es viernes por lo tanto por lo tanto por lo tanto puedo asegurar que voy a ir a la biblioteca o podría ser quizá tal vez ayúdame si la premisa dice algunos algunos días algunos días de la semana tal vez quizá podría ser claro no puedo no puedo asegurar profe entonces una inferencia no siempre va a asegurar no una inferencia también puede estar marcada por la probabilidad una inferencia también puede estar marcada por la probabilidad y de hecho jóvenes ustedes se habrán percatado que algunas preguntas ya implican la palabra probabilidad ejemplo en el texto se afirma que coma por lo tanto es probable que se han percatado que hay algunas preguntas que ya indican la probabilidad si no si 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 hay y y también hay alternativas que ya implican la probabilidad que si profe si entonces hay inferencias que están marcadas por la seguridad y hay inferencias que están marcadas por la probabilidad por la probabilidad y justamente ello nos lleva a lo siguiente chicos ahí les dejo un ejemplo ahí les dejo un ejemplo ya hemos ya hemos planteado ejemplos ya hemos trabajado ejemplos en el chat pero ahí les dejo un ejemplo y un textito con una preguntita para que ustedes revisen evalúen igual vamos a seguir trabajando con ejemplos pero ahí les dejo una mini explicación una mini aplicación esto deviene en la siguiente clasificación esto deviene en la siguiente clasificación inferencia inductiva deductiva inferencia inductiva profe pero un ratito en el examen nos van a preguntar cuál es la inferencia deductiva cuál es la inferencia inductiva no evidentemente no me van a pedir cuál es la inferencia deductiva cuál es la inferencia deductiva no pero en la aplicación me voy a dar cuenta si es categórica exacta segura o probable inferencia deductiva la inferencia deductiva es categórica es decir verdadera certera segura ¿por qué? porque plantea la siguiente secuencia de lo universal a lo particular de lo universal a lo particular de lo universal todos cada cualquiera todos cada cualquiera universal si pasan todos los casos si suceden todos los casos entonces también va a suceder también se va a dar en un caso particular si pasan todos los casos si suceden todos los casos entonces por eso mismo si suceden todos los casos también se va a dar en un caso particular a ver otro ejemplo premisa los filósofos todos los filósofos perdón todos los filósofos aplican aplican el razonamiento empírico el razonamiento empírico todos 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 chicos si todos los filósofos aplican el razonamiento empírico resulta que Pepito es filósofo es un profesional en filosofía según la premisa Pepito como es filósofo no aplica o también aplica el razonamiento empírico si la premisa me dice que son todos los que aplican el razonamiento empírico claro Pepito también va a aplicar Pepito también va a aplicar el razonamiento empírico aquí tenemos aquí tenemos en la parte final un ejemplo muy similar al que les acabo de plantear tenemos un ejemplo muy similar la inferencia inductiva la inferencia inductiva está marcada por la probabilidad la inferencia inductiva está marcada por la probabilidad quizá tal vez de repente posiblemente profe ¿por qué? porque la inferencia inductiva está marcada por la probabilidad posibilidad no, no entiendo es que plantea la siguiente secuencia cuál es la secuencia que plantea la inferencia inductiva de lo particular de lo particular a lo universal ayúdame ejemplo chicos supongamos que el día de ayer pasé como a las 8 de la mañana por una calle y me encontré un sol ya pasé el día de ayer más o menos a las 8 de la mañana por una calle y me encontré un sol hoy también pasé casi las 8 de la mañana por ahí casi casi por ahí a las 8 ¿no? y sí también me encontré otra vez un sol jóvenes porque ayer me encontré un sol porque hoy me encontré un sol yo tengo la plena seguridad tengo la plena seguridad de que el día de mañana a la misma hora y en la misma calle me voy a encontrar un sol por esos dos casos particulares por esos dos hechos particulares yo puedo asegurar que mañana yendo a la misma hora el mismo lugar me voy a encontrar un sol ¿puedo asegurar? no no puedo asegurar quizá tal vez de repente profe pasa la misma hora en la misma calle quizá puede ser tal vez ah bueno y eso es diferente quizá tal vez probable posiblemente de repente que está marcada por la probabil la probabilidad vamos con el ejemplo otro ejemplo Laura Luciana y Blanca reciben clases de reforzamiento ellas reciben clases de de reforzamiento Laura y Blanca premisa 2 Laura y Blanca son buenas estudiantes en la escuela ellas dos son buenas estudiantes en la escuela a ver tres Laura Luciana y Blanca reciben clases de reforzamiento dos de ellas son muy buenas en la escuela son buenas estudiantes Laura y Blanca por el hecho de que estos dos casos particulares por el hecho de que tengo estos dos casos particulares yo puedo asegurar que Luciana también va a ser excelente alumna en la escuela ok reciben las mismas clases pero puedo asegurar que Luciana también va a ser excelente no puedo puede ser quizá tal vez ok Laura y Blanca si son buenas estudiantes pero puede ser que Luciana no lo sea de repente tiene dificultades para comprender para atender o tiene algún otro problema que no le permite ser excelente estudiante en la escuela este ejemplo me hace recordar a la siguiente anécdota ¿quiénes tienen hermanos mayores? ¿quiénes tienen hermanos mayores? ¿tú Michi tienes hermano mayor? no sé ok la rescatamos cuando era chiquita no sé si tiene hermanos ¿tienen hermanos? ¿no tienen hermanos? Brisbani Ruby Luciana ¿sí? ok yo tengo una hermana mayor cuando mi hermana mayor terminó el colegio yo ingresaba a primer año de secundaria mi hermana mayor excelente estudiante ocupó creo que los cinco años ocupó el primer puesto en el colegio y cuando yo pasé a primer año de secundaria recuerdo que muchos maestros al mirar mi apellido me decían ah tú eres hermana de Zoyla seguro serás igual que tu hermana aplicada estudiosa había maestros que aseguraban y había maestros que me decían quizás quizás seas igual que tu hermana probablemente probablemente seas igual que tu hermana chicos en este contexto en esa anécdota que les acabo de comentar ¿cuál sería el comentario más prudente? ese comentario que precisa asegura que voy a ser igual que mi hermana que iba a ser igual que mi hermana o ese comentario que indica ah bueno son hermanas pero eso no quiere decir que sean totalmente iguales quizás tal vez seas igual a tu hermana seas igual de aplicada claro exacto exacto Luis ese es el comentario más prudente ese es el comentario más prudente más apropiado quizás tal vez probablemente ese es igual a tu hermano el hecho de ser hermanos o hermanas no quiere decir que tengan las mismas las mismas características cualidades y los mismos potenciales ¿les ha pasado algo así? ¿les ha pasado algo así? o de repente su hermano mayor era algo inquieto traviesillo y te dicen ah de repente serás igual a tu hermano quizás tal vez también pasó con mi hermana ok dejó la valla muy alta jóvenes hasta aquí estamos bien Michi hasta aquí estamos bien uy no la Michi se durmió despierta despierta estás en la clase despierta no des mal ejemplo está ok bien está con sueño ya la Michi despierta que no dé mal ejemplo no siempre vamos a encontrar no siempre vamos a encontrar la típica pregunta de se infiere se infiere se infiere no 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 podemos encontrar la palabra colige se colige del texto se dimana del texto se barrunta del texto idea implícita idea tácita se colige se dimana se barrunta idea implícita idea idea tácita así que si encuentro de repente la palabra colige dimana barrunta tácita implícita ah ya sé es una inferencia me piden una inferencia me solicitan una inferencia una inferencia jóvenes hasta aquí estamos bien sí si hay dudas me avisan ok ahora sí empezamos con lo que estás esperando con ansias con vehemencia un poco más te arrancas los cabellos de pura emoción todo por los textos empezamos con el texto dialéctico este tipo de textos que te encantan te emocionan te apasiona siendo 4 con 38 8 minutos 4 con 46 revisamos bien evaluamos bien y vamos por las 5 correctas si hay dudas escribe en el chat no Gracias. 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 ¿Qué es eso? Gracias. Y hay una confirmación bien, Luis? Dos, tres, tres, dos, tres. bien ya estamos no ok a ver en las últimas semanas hemos sido testigos del clamor popular la gente lo pide la gente lo solicita gatillado por las fuerzas políticas para aplicar la pena de muerte a perpetradores de violación sexual contra menores de edad apuntamos 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 profe que es perpetrador apunta perpetrador proviene de perpetrar y que es perpetrar comete es ejecutar accionar un crimen un delito es ejecutar accionar un delito perpetradores de violación sexual contra menores uy entonces jóvenes según el texto la gente lo pide la gente lo aclama la gente solicita que se aplique la pena de muerte a perpetradores de violación sexual contra menores a pesar de que en el artículo 140 de la constitución del año 1993 se establece que dicha pena qué pena de qué pena se está hablando de pena perpetua o de pena capital es decir pena de muerte ayúdame en el texto que se está indicando dicha pena qué pena de qué pena se está hablando de la pena de cadena perpetua la pena de muerte bueno o la pena capital no cierto la pena de muerte la pena capital sólo es aplicable por la comisión del delito de traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo a caray según el texto la constitución del año 1993 1993 contempla si la incluye si contempla la constitución del año 1993 1993 en qué casos en casos de traición a la patria cuando se está en en qué ahí está ahí está aplicación de la pena de muerte por el delito de traición a la patria en caso de guerra y terror y terrorismo conforme a las leyes y tratados de los que el perú es parte obligada desde 1999 cuando suscribió cuando suscribió se inscribió se registró en la convención americana de los derechos humanos y entonces según el texto el perú es parte o no es parte de la cara el perú está suscrito o no está suscrito a la cara es parte está suscrito a la cara tratado que fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre a nivel internacional a nivel internacional además de prohibir la ejecución de esta pena pena de muerte para los delitos que no sean traición a la patria indica que una vez abolida apuntamos una vez abolida una vez anulada eliminada derogada la pena de muerte no se puede volver a aplicar uy a ver revisemos según la constitución si se considera si se contempla la aplicación de pena de muerte en el delito de traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo el perú está suscrito a la convención americana de derechos humanos a la cara según esta convención según este tratado se puede aplicar la pena de muerte para otros delitos que no sean traición a la patria según la cat según este tratado se puede aplicar la pena de muerte para otros delitos que no sean traición a la patria no exacto Brian bien bisbany bien jesús no según la cat no se puede aplicar la pena de muerte para otros delitos que no sean traición a la patria y según la cat una vez que se ha abolido la pena de muerte se puede volver a restituir se puede se puede volver a instituir se puede restituir o no a ver a ver ayúdame según el texto de acuerdo a lo que indica la cat una vez abolida eliminada anulada la pena de muerte según la cat se puede volver a aplicar se puede restituir se puede volver a instaurar recordemos recordemos que dice el texto una vez abolida la pena de muerte no se puede volver a aplicar no se puede volver a aplicar vuelvo a preguntar jóvenes según la cat si se ha abolido la pena de muerte si no se aplica claro sabemos que hay un caso excepcional sabemos que en el perú hay un caso excepcional que se aplica la pena de muerte en caso de traición a la patria eso ya lo sabemos pero según la cat una vez que se anula se elimina la aplicación de pena de muerte se puede volver a aplicar se puede restaurar se puede volver a instaurar o ya no ya no ya no ok seguimos si quisiéramos hacerlo si quisiéramos aplicar la pena de muerte para otros delitos que no sean traición a la patria si quisiéramos hacerlo si quisiéramos aplicar la pena de muerte para otros delitos que no sean traición a la patria Lo único que queda, el único medio posible que queda, desvincularnos de la CADA, quedando como único medio posible, desvincularnos, retirarnos, renunciar a la CADA, para lo cual el Perú tendría que denunciar a la convención, a la CADA, y no formar parte de la CADA. Uy, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el autor del texto? Si quisiéramos aplicar, si se quisiera aplicar la pena de muerte para otros delitos que no son traición a la patria, ¿podríamos hacerlo siendo parte de la CADA o tendríamos que desvincularnos, renunciar a la CADA? ¿Qué dice el autor del texto? Es decir, que las violaciones a los derechos humanos que podríamos sufrir no serían reconocidas como tales por la SIDA, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto perderíamos esta instancia internacional de protección a nuestros derechos. Uy, 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 a ver, a ver, ¿qué pasaría si nos desvinculamos de la CADA? ¿Todo nos iría bien? ¿No habría ningún riesgo? ¿Ningún peligro? ¿O sí habría riesgo? Sí habría peligro. ¿Qué dice esa Angelina Brisbane? Si nos llegamos a desvincular, si llegamos a renunciar a la CADA, ¿no habría ningún riesgo? Pero si habría riesgo. Sí habría riesgo. Profe, ¿por qué? ¿Por qué dice que habría riesgo? El texto lo menciona. Si nos desvinculamos de la CADA, perderíamos la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya no sería parte, ya no sería un ente crucial para la protección de nuestros derechos. En otras palabras, si en algún momento, si nos llegamos a desvincular, si nos llegamos a... Exacto, Jesús, bien, buena conclusión. Si nos llegamos a desvincular de la CADA, y si en algún momento se violentan nuestros derechos, se trasgreden nuestros derechos, ya estando desvinculados de la CADA. Según el texto, la CADA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿nos protegería o no nos protegerían? ¿Seguiríamos manteniendo esa protección o ya perderíamos esa protección de esas instancias internacionales? ¿Qué pasaría si nos desvinculamos de la CADA y resulta que se empieza a transgredir, a quebrantar nuestros derechos? La CAD, la SIDA, ¿nos protegerían? ¿Nos resguardarían nuestros derechos? Ya no, exacto, Angelina, ya no, ya no perderíamos esta instancia internacional de protección a nuestros derechos. Perderíamos esta protección, este resguardo que nos proporcionaba, que nos proporcionaba esta instancia internacional, la CADA. Asimismo, si consideramos por un lado que la aplicación de penas más severas, de penas más severas, de penas mayores, como la pena de muerte, no garantiza la reducción del delito que se busca evitar, chicos, según el texto, según el texto. La pena de muerte garantiza la reducción de delitos, la pena de muerte garantiza que se disminuyan los delitos, no garantiza, no garantiza. Y por otro lado, que nuestro corrupto poder judicial, nuestro corrupto poder judicial está totalmente desprestigiado. Podemos concluir que la aplicación de esta pena, la aplicación de la pena de muerte, sería inconducente, inviable, no hay forma, y fútil, banal, insignificante. Y en consecuencia, no debería restituirse, no debería restituirse. Pregunto, jóvenes, según el autor del texto A, para el autor del texto A, ¿está a favor o en contra de que se restituya la pena de muerte? ¿Qué dice esa estrella? Brisbane, Angelina. Ok, Jesús, según el texto A, y fíjate en la última parte, ¿qué dice? Aplicación de esta pena es inconducente, inconsecuencia, no debería restituirse. Pregunto, ¿a favor o en contra de la restitución de la pena de muerte? Texto A. En contra de la restitución. Bien, Jesús, bien, Luciana. En contra de la restitución. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué en contra de la restitución? Porque según el texto A, ¿la pena de muerte garantiza la reducción de delitos? Porque según el texto A, ¿la pena de muerte garantiza la reducción de delitos? No. Para poder aplicar la pena de muerte tendríamos que desvincularnos de la CAD, y eso nos conviene, según el texto A, para aplicar la pena de muerte en otros delitos que no sean traición a la patria. Tendríamos que desvincularnos de la CAD, y eso nos conviene, para el texto A, nos conviene desvincularnos de la CAD, nos conviene desligarnos, renunciar a la CAD, a la CAD, Comisión, Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Nos conviene que dices, Estrella, Luis, Luciana, según el texto A, nos conviene desvincularnos, nos conviene apartarnos, renunciar a la CAD? No. ¿Por qué? Exacto, Estrella, porque perderíamos la protección de nuestros derechos por parte de esta institución internacional. Bien, Estrella, porque perderíamos la protección, el resguardo de nuestros derechos por parte de esta institución internacional. Bien, jóvenes, ustedes que ya leyeron el texto B, texto B, a favor o en contra de la restitución de la pena de muerte. Texto B, a favor, o en contra, a favor, ¿verdad? A favor. A ver, veamos. Un ratito, esto por aquí, ya. Pese a que me parece, me parece, ¿en qué persona está? Primera, segunda o tercera persona, me parece, ¿en qué persona? Primera persona. Entonces, ¿quién se está manifestando? Entonces, ¿quién se está manifestando? Me parece el autor. Claro, está bien Camila, bien Brisbane, bien Angelina, bien Brian. Creo, pese a que me parece un estupendo distractor de los temas actuales de la política nacional, creo menester. ¿Qué es menester? Uy, esa palabrita es de vocabulario. ¿Qué es menester? ¿Recuerdas qué es menester? Creo menester. Importante. Genial, Luciana. Importante. Necesario. Creo que es menester. Creo que es importante. Creo que es necesario razonar sin intereses políticos sobre la aplicación de la pena de muerte en el país. Sobre la aplicación de la pena de muerte en el país. Entonces, para el autor del texto es importante, es necesario evaluar, revisar sobre la aplicación de la pena de muerte en el país. Desde hace mucho vengo escuchando a los socialistas, vengo, yo, yo vengo, uy, el autor se sigue manifestando, escuchando a los socialistas pretender dar solidez académica a sus afirmaciones, anteponiendo el estribillo de que existen estudios que demuestran que no afecta en nada, no disminuye en nada la pena de muerte. Lo cierto es que dichos estudios rara vez existen y los pocos, y los pocos que existen carecen de validez científica. Más bien, se sabe que ningún ejecutado ha vuelto a cometer delitos. Bueno, es obvio, ¿no? Es obvio que ningún ejecutado, ningún asesinado ha vuelto a cometer delitos. Es lo más lógico, ¿o me equivoco, Luciana, Brian, Camila? Si dice, ningún ejecutado, ningún asesinado ha vuelto a cometer delitos. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Obviamente porque ya está fenecido, está muerto. No, no, no. Ah, estribillo que repite. Que repite. Repetición. Anteponiendo el estribillo, la repetición. Repiten y repiten lo mismo. Por otro lado, respecto a las dudas sobre el carácter disuasivo de la pena de muerte. Las dudas sobre el carácter disuasivo de la pena de muerte. Jóvenes, ¿el texto A acepta el carácter disuasivo de la pena de muerte o más bien duda de que la pena de muerte disuada a los criminales? Duda, duda. El texto A, el texto A. Vamos a ver qué dice el texto B. El texto A duda del carácter disuasivo de la pena de muerte. Pero vamos a ver qué dice el texto B. Respecto a las dudas sobre el carácter disuasivo de la pena de muerte, pienso que esto debería ser tratado cuidadosamente. Ya que la misma duda puede usarse sobre el carácter disuasivo del encarcelamiento. Uy, ¿qué está haciendo el autor aquí? Así como se duda del carácter disuasivo de la pena de muerte, también se puede dudar del carácter disuasivo del encarcelamiento. Entonces, ¿qué fin tendría para el autor, no? Para el autor, ¿qué fin tendría dudar de lo uno y dudar de lo otro? Si se duda del carácter disuasivo de la pena de muerte, también se puede dudar del carácter disuasivo del encarcelamiento. Entonces, ¿qué fin tendría si se duda de lo uno y de lo otro? De una sanción y de la otra sanción. Ya empieza a refutar el argumento que se sustenta en el texto A, la duda que evidencia el autor del texto A con respecto a la pena de muerte. El texto B ya empieza a refutar. Además, el argumento de la inconstitucionalidad y la sujeción, es decir, la suscripción a tratados internacionales como el de la CAD, que proscribe, apunta, apunta, proscribes, prohíbe, prohíbe, no considera, que proscribe, prohíbe, no considera la pena capital. Tampoco es sólido. Uy, uy, uy. Según el texto, recordemos, según el texto A, el texto A dice que si nos desvinculamos de la CAD, perderíamos un resguardo, un resguardo de una institución internacional con respecto a nuestros derechos. Entonces, el texto A no está de acuerdo con esa desvinculación. ¿Y aquí qué dice el autor del texto B? El argumento de la inconstitucionalidad que proscribe la pena, como el de la CAD, que proscribe la pena de muerte, tampoco es sólido, no es sólido. Pues existen mecanismos para modificar la Constitución y denunciar dichos tratados. Así que sí podríamos, sí podríamos desvincularnos de la CAD. Y en cuanto al temor a la tacha internacional, en cuanto al temor de que nos critiquen, en cuanto al temor de que nos señalen, nos juzguen por habernos retirado, por habernos retirado, renunciado a la CAD, no habría solvencia moral, porque recordemos que ni Estados Unidos ni Cuba son suscriptoras a la CAD, de tal modo que no habría sustento moral, solvencia moral para el cacareo. Profe, ¿qué quiere decir ello? Hay una pregunta por sentido contextual, con respecto a la palabra, cacareo un ratito, ahí está. ¿Qué quiere decir? Según el texto, se sabe que Estados Unidos y Cuba no son parte de la CAD. Y según el autor del texto, si nosotros nos desvinculamos de la CAD, ¿habría sustento moral? ¿Habría solvencia moral? ¿Habría validez moral para que nos critiquen? ¿Para que nos juzguen? ¿Nos señalen por habernos desvinculado de la CAD, según el texto? No, exacto, no. Entonces, no habría sustento para el cacareo, no habría sustento para que nos critiquen. ¿Por qué? Porque hay otros dos países que no forman parte de la CAD y no hay solvencia moral, no hay validez moral para que nos estén cacareando, criticando, juzgando. Sin embargo, pese a que en términos absolutos la pena de muerte ha demostrado ser disuasiva a lo largo de la historia, razón por la cual aprobamos, aprobamos su restitución. ¿Quién se incluye? ¿Quién se incluye? Aprobamos su restitución, el autor. Su restitución es menester, es necesario reparar en la corrupción del sistema de administración de justicia. ¡Ah, caray! Chicos, me parece que esta idea también se indica en el texto A, ¿o me equivoco? Esto de corrupción en el sistema judicial del Perú. Sí, ¿no? Sí, sí se menciona, sí está en el texto A también. Dice, nuestro corrupto poder judicial, ahí está, tercera, penúltima línea, penúltima línea, y aquí también, ¿no? Corrupción del sistema de administración de justicia, bien. ¿Qué conlleva la liberación de culpables y el encarcelamiento de inocentes para tomar medidas correctivas a fin de que su ejecución se lleve a cabo sin obstáculos? Ok, vamos por las cinco correctas, no una correcta, no dos correctas, las cinco. ¿Cuál es el asunto central de discrepancia entre ambos textos? ¡Ah, me piden la polémica, el debate, la controversia! ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Vamos chicos, lúcete, lúcete, ¿cuál es tu respuesta? Casita, a ver por aquí me indican casita, corazón, cerebro, casita de la Barbie. La restitución de la pena de muerte en el Perú, texto A, ¿está a favor o en contra de la restitución? Texto A, ¿está a favor o en contra de la restitución? Vamos, recuerda, en contra, texto B, ¿recuerdas que dice aprobamos la restitución? Aprobamos, a favor. Ya corroboramos, tú ya sabes que una manera para corroborar si es el tema polémico, el debate, la discrepancia, es preguntarse, ¿no? ¿Tiene relación con la tesis del texto A? Ah, sí, porque el texto A está en contra. ¿Tiene relación con la tesis del texto B? Ah, también, porque el texto B está a favor. Ahí está. Casita. En el texto B, cacareo, se usa para designar. Vamos a interpretar cada alternativa. Alarde, ¿qué es alarde? Apunta, alarde es presunción, soberbia, vanidad. Alarde es presunción, soberbia, vanidad. Alarde verbal, presunción verbal, soberbia verbal, total disimulo, total discreción, que pasa desapercibido. Crítica fallida, crítica infundada, crítica sin sustento. Crítica fallida, crítica infundada, crítica sin sustento. Fatua erudición, apuntamos. Fatua, petulante, sabiduría, soberbia, sabiduría. Presunción infundada, presunción es soberbia, presunción infundada, sin sustento, sin argumento. Jóvenes, en el texto se indica que los otros países no tienen por qué cacareo. ¿Qué quiere decir cacarear? ¿Hablar? ¿Presumir? ¿O juzgar? ¿Criticar? ¿Criticar? ¿Señalar? Y según el texto, ¿tienen razones? ¿Tienen motivos? ¿Tienen la moralidad para criticarnos? ¿Tienen el sustento para criticarnos? ¿Si nos desvinculamos de la CAD? ¿No tienen sustento? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya. Cerebrito, ¿no? Casita. Crítica fallida, crítica infundada. No tienen, no tienen la solvencia moral para criticarnos. Crítica infundada, crítica fallida. Bien. Tres. Respecto de los argumentos presentados en el texto A, ¿es incompatible sostener que la pena de muerte está absolutamente prohibida en el país? ¿Por qué? Ya que puesto que... Chicos, ¿qué me están solicitando? ¿Otra idea incompatible? ¿O la idea compatible que indica el por qué es incompatible? A ver, ayúdame. ¿Qué me están solicitando? ¿Otra idea incompatible? ¿O más bien me están solicitando una idea compatible que me indique por qué? ¿Por qué esa idea es incompatible? ¿El por qué? Claro, Jesús. No me están solicitando otra idea incompatible. No, no, no. Lo que me están solicitando es el por qué es incompatible, ¿verdad? Es una... Me están solicitando una idea compatible. El por qué es incompatible. Chicos, ¿es verdad que la pena de muerte está absolutamente prohibida en el país? ¿Es verdad? ¿Es verdad que bajo ninguna circunstancia se aplica pena de muerte en nuestro país? Eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no es verdad que bajo ninguna circunstancia no se aplica la pena de muerte en nuestro país? ¿Por qué? Porque sí se aplica. Sí se aplica. ¿En qué casos? Bueno, particularmente ¿en qué caso? ¿En qué casos, según la Constitución, se aplica en caso de traición a la patria? En caso de traición a la patria. ¿Cuándo se está en situación de guerra o en terrorismo, no? Ese es el por qué. Esa es la razón. ¿Por qué es incompatible esa idea? Porque no es verdad, pues, profe. Porque la Constitución sí la contempla en casos de traición a la patria. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Dadito. Dadito, bien. Ahí está. Dadito. Jóvenes, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas, dudas hasta aquí? Si hay dudas, pregunte. Si todo está bien, confirme. Ok, bien. Si bien se observa discrepancias en la argumentación de ambos textos, sí, hay discrepancias. Es más, el autor del texto B refuta algunos argumentos del texto A. Hay una convergencia, una coincidencia, una concordancia entre los dos textos a saber, ¿cuál es? ¿En qué dato, en qué información coinciden ambos textos? En, exacto, en el hecho de que consideran, ¿cómo consideran al poder judicial? Ambos textos, ¿cómo están considerando al poder judicial? ¿Como íntegro? ¿Como corrupto, no? ¿Como corrupto? Entonces, coinciden en eso, en ese dato. Coinciden en la falta de honestidad, en la falta de integridad de la administración de justicia del Perú. En eso coinciden, en la falta de integridad, en la falta de honestidad de la administración de justicia del Perú. Coinciden en considerar que es un sistema corrupto. Bien, B de Baby, B de Barbie, B de Barney. Coinciden en considerar que es un sistema corrupto. Cinco. Si viviéramos en un país donde los derechos humanos se respetaran cuidadosamente, escrupulosamente, sin necesidad de que un ciudadano tuviera que recurrir a instancias internacionales. Chicos, una consulta. ¿Cuál de los textos alude a la suscripción de una instancia internacional que protege nuestros derechos en el ámbito, valga la redundancia, internacional? ¿Cuál de los dos textos alude, se refiere, a la existencia de una instancia internacional que protege nuestros derechos en el ámbito internacional? ¿Cuál? Ya, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me dice? Uy, Luciana, Camila, Valentina, en el texto A, exacto, en el texto A. ¿En el texto A qué se dice? ¿Que la CAD nos protege o no nos protege? ¿Que la CAD nos protege o no nos protege? ¿Protege nuestros derechos o no protege nuestros derechos? En el texto A. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice en el texto A? Que la CAD, la CAD, protege, resguarda o no protege? Nos protege, protege nuestros derechos. Y si nos desvincularamos de la CAD, quedaríamos vulnerables, desprotegidos. Faltaría una institución internacional que nos proteja. Chicos, ¿aquí qué dice? ¿Que el ciudadano necesita de una institución internacional? ¿O que el ciudadano no tiene la necesidad de una institución internacional? ¿Qué dice la pregunta? ¿Que el ciudadano necesita de una institución internacional o que no la necesita? No necesita de una institución internacional o que no necesita de una institución internacional o que no se tiene la necesidad de una institución internacional? Si no se tiene la necesidad de una institución internacional, la idea en la pregunta refuerza, refuerza el argumento del texto A? ¿Refuerza el hecho de que el texto A dice que sí necesitamos de la Corte de la CAD o no refuerza? No refuerza, más bien la debilita, ¿verdad? No refuerza, más bien la debilita. Porque la pregunta dice que no se necesite de una institución internacional y el texto A que dice que sí necesitamos. Entonces, esa premisa no refuerza, más bien perjudica, debilita la argumentación del texto A. Debilita al texto A. Revise y me indica cuál es su respuesta. Solo tengo cinco, solo tengo cinco respuestas. Los demás compañeros, ¿dónde están? ¿Qué está pasando? ¿Cómo posible te suceso? ¿Qué te pasa? Ah, ok. Casita. La posición del texto A perdería mucho de su fuerza argumental. Sí, claro. Si dice que no necesitamos de una institución internacional, el texto A ya perdería cierta validez. Porque el texto A indica que sí necesitamos de una institución internacional que proteja nuestros derechos. Y la pregunta dice que no se necesita. Ah, pues estaría debilitando el texto. El texto A. Jóvenes, hasta aquí estamos bien, ¿sí? Hasta aquí estamos bien. Si hay dudas, avise. Revise, revise si tiene dudas. Probidad es integridad, honestidad. Probidad es integridad, honestidad. Bien. Jóvenes, ¿cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? ¿Cinco? ¿Cuatro? Chicos, yujú. Angelina, estrella, Luis, tres. ¿Cuántas correctas, Angelina, estrella, Luis, Brizbani, ariana, cuatro. Estrella, ariana, cuatro, cuatro. Ok, bien. Cuatro. Bien. Jóvenes, pasamos al siguiente texto. Texto 2, siendo 5 con 25. Ocho minutos hasta las 5 con 33. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas. Gracias. 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 Chicos, ya está. Ok, Luis. Bien, genial. ¿Quién más? Bien. Perfecto, jóvenes. Está. Estamos, estamos. Perú, incidencia de la pobreza monetaria. Situación, incidencia, situación. De la pobreza monetaria. Entre 2006 y 2016. Porcentaje. Porcentaje. No son cifras cardinales. Son porcentajes. Entre el 2006 y el 2016. Jóvenes, entre el 2006 y el 2016. ¿Qué año presenta la mayor incidencia de pobreza monetaria? ¿En qué año se tiene el mayor porcentaje de incidencia? De incidencia de la pobreza monetaria. ¿En qué año? Entre el 2006 y el 2016. ¿En qué año? Estrella, Angelina, Rubí. Repito, entre el año 2006 y 2016. ¿En qué año se dio el mayor nivel, el mayor porcentaje de pobreza monetaria? ¿2006? ¿2007, 2008, 2009? ¿En qué año? ¿En qué año se dio el mayor nivel de pobreza monetaria? ¿La mayor incidencia de pobreza monetaria? ¿2006, 2006? En el año 2006. Exacto. Del año 2006 al año 2016, se redujo 7 millones, se redujo 7 millones 304 mil personas dejaron de ser pobres. Es decir, menos 28,4% de per cápita de pobreza monetaria. Menos. Entre el año 2011 y 2016, 1 millón 773 mil personas dejaron de ser pobres. Y de a mediados del 2014 al 2016, 264 mil personas dejaron de ser pobres. Jóvenes, en términos generales, en promedio, entre el año 2006 y el año 2016, ¿aumentó la pobreza o se redujo? ¿Qué dices, Clara, Brian Rubí? Entre el año 2006 a 2016, de 2006 a 2016, ¿aumentó la incidencia de pobreza? La incidencia, esto es, esto es, ¿aumentó la incidencia de pobreza o se redujo? Se redujo, se redujo, claro. Mira, de 49.1% se redujo al año 2016 a 20.7%. En total, hubo una reducción de 7 millones 304 mil personas que dejaron de ser pobres. Bien. Otra pregunta. Del año 2006 al año 2007, ¿cuánto se redujo? No a cuánto, porque si yo te preguntara a cuánto se redujo, usted me va a responder, profe, se redujo a 42.4%. Si yo te pregunto a cuánto se redujo, usted me va a responder, profe, se redujo a 42.4%. Pero no te estoy preguntando a cuánto se redujo al 2017, sino cuánto se redujo entre el año 2006 y 2007. ¿Cuánto, cuánto? Ahí está. Restamos, restamos. 6.7%. Entre el año 2006 y el año 2007 hubo una reducción del 6.7%. Al año 2008, 5.1%, al año 2009, 3.8%, al año 2010, 2.7%, al año 2011, 3%, 2012, 2%, 2013 se redujo 1.9%, 2014, 1.2%, 2015, 1%, 2016, 1.1%. Las barritas corresponden a la incidencia de pobreza. La línea corresponde a la diferencia. ¿Por qué diferencia? Porque es la diferencia entre el total de incidencia de pobreza. Se restan estas cifras. Se restan estas cifras para poder obtener la diferencia. Se restan estas otras dos cifras para obtener la diferencia. Jóvenes, el texto gráfico aborda el tema desde el factor económico. Y como ustedes mencionaban, en términos generales, la pobreza se redujo. Pero, según el texto continuo, de acuerdo al texto continuo, se aborda el tema de la reducción de la pobreza, desde el ámbito económico o desde la perspectiva ético-moral. Ayúdame, a ver, a ver. A ver, revisa, revisa el texto. El texto continuo. El texto continuo aborda este tema de la reducción de la pobreza desde el ámbito económico o desde la perspectiva ético-moral exacto. Bien, sí, sí, justamente, justamente se indica ya desde las primeras líneas, ¿no? Desde la primera línea, perdón. Es en el ámbito de la ética donde se debe buscar una explicación de esta situación graficada. ¿Qué situación? La reducción de la pobreza en el Perú. Desde la perspectiva de la vivencia de esta entidad, desde la ética y sus implicancias, avizorando, visualizando, así, un imperativo moral. Entonces, para el autor del texto, ¿es necesario o no es necesario de que se aborde este tema? Es decir, la reducción de la pobreza desde ese ámbito moral, desde el ámbito ético-moral. ¿Es necesario o no es necesario? Si aquí en el texto dice, avizorando, así, un imperativo, un imperativo, una necesidad moral. Entonces, sí es necesario que se evalúe este tema desde la óptica, la perspectiva de la ética moral. Por lo tanto, jóvenes, si es necesario, el término imperativo, ¿a qué se refiere? ¿A orden, a mandato o a necesidad? Si dice que es imperativo, es un imperativo moral. ¿A qué se refiere? ¿A una orden, un mandato o a una necesidad? ¿Qué dice Clara? Esa estrella, si dice aquí, avizorando, así, un imperativo moral, una necesidad moral. Por lo tanto, para el autor del texto es necesario que se evalúe este tema, la reducción de la pobreza, desde una perspectiva ético-moral, desde la moralidad. Chicos, entonces, si la palabra imperativo alude a necesidad, alude a importancia. Entre las alternativas que usted ha revisado, ¿qué alternativa tendría mayor cercanía o mayor similitud con esos conceptos de necesidad, importancia? Ahora, avizorando un imperativo moral, una necesidad moral. Una importancia moral. Entre las alternativas que usted ha revisado de la pregunta por sentido contextual, ¿cuál de las alternativas se relaciona con necesidad moral? A ver, avizorando, así, una necesidad moral, una importancia dentro de la moralidad. A ver, revise, revise, revise y me indica qué alternativa considera usted que tiene mayor cercanía a esas ideas de necesidad moral, de importancia, de necesidad, de urgencia moral. A ver, revise, ¿será que tiene relación la palabra deseo, capacidad, exigencia, claro, exigencia, sí, 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 necesidad, urgencia, exigencia moral. La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia a los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. Ah, ¿qué dice el autor del texto? La pobreza es cuando la persona tiene carencia de recursos, le faltan los recursos, le falta el dinero para satisfacer las necesidades básicas. A eso ya se le llama pobreza, cuando la persona no tiene los recursos para alimentarse, para educarse, para vivir en una casita, para la salud. Ya eso es pobreza, cuando no se puede satisfacer esas necesidades básicas. También puede ser el resultado de procesos de discriminación social o marginación. Uy, bien se menciona en el texto que se evalúa, se debe evaluar bajo una perspectiva ético-moral y eso es lo que se está haciendo ya al inicio. Aquí está la diferencia entre pobreza y miseria. El hombre miserable, si hay en situación insoportable, es un don nadie o algo peor. Un ser nefasto, horrible, terrible, que no debería haber nacido jamás. Siendo que en su interior es lo más profundo de sí mismo, sin embargo, sabe que es un hombre. Jóvenes, según el texto, hablar de hombre pobre y hombre miserable, es lo mismo. Decir sujeto pobre, es un sujeto pobre, es un sujeto miserable, es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. El sujeto miserable es un don nadie. No tiene honor, no tiene honra. Mientras que el concepto de pobreza es fundamentalmente económico, aunque también tiene impactos políticos y sociológicos, es decir, también se puede entender desde el factor político y sociológico. Políticos y sociológicos. En la mayoría de los contextos se la considera algo negativo a la pobreza. Una de sus causas puede ser el comportamiento cultural e individual. Los pobres no son actores pasivos. Las personas pobres presentan comportamientos que refuerzan, mantienen y reproducen la pobreza. ¡Ah, caray! Según el texto, las personas pobres reproducen la pobreza. Entonces, si reproducen la pobreza, ellos son pobres, sus hijos serán pobres, sus descendientes serán pobres. Según el texto, los pobres reproducen la pobreza. Estas tendencias culturales pueden ser transmitidas de generación en generación. Uy, entonces me da a entender que, según el texto, la pobreza se hereda. Ahora, resulta así que todo es hipocresía. ¿Por qué? Todo esto es parte del juego de las potencias. Todo esto del pobre, de la situación de pobreza. Todo esto es parte del juego de las potencias. ¿Quiénes juegan? Los poderosos. Y de sus servidores. El mundo sigue su camino a la deshumanización del hombre, a la estupidización de la sociedad y a la indiferencia de las mayorías. Somos parte del problema, sí. Debido a que se nos hace indiferentes ante el dolor ajeno. Se nos hace indiferentes ante el dolor ajeno. No sentimos, nos da igual el dolor ajeno. Seguimos en nuestro mundo virtual, la tecnología. Y nos hacemos los locos con los graves problemas internos como externos de nuestras fronteras. Uy, lamentablemente esto no se va a solucionar. Chicos, si el autor del texto dice que esto no se va a solucionar, ¿su visión es optimista o pesimista? Si dice que la pobreza no se va a solucionar, va a seguir. ¿Y por culpa de qué? De nuestra indiferencia. Una visión pesimista. Cada vez habrá más pobres. Corrupción, analfabetismo, ignorancia e insensibilidad. Todo es parte de un juego macabro. Y nosotros somos los peones de ese juego. Los que juegan son los poderosos y nosotros somos los peones de ese juego. Chicos, en general el texto aborda la reducción de la pobreza bajo una perspectiva económica o bajo esa perspectiva que desde el principio menciona ético-moral. Ética-moral. Exacto, Luis. Bajo una perspectiva moral, ¿no? Bueno, ético-moral. Ética-moral. ¿Cuál es el tema central del texto? Vamos, lucete-lucete. ¿Cuál es el tema central del texto? Vamos, Luis, Shirley, Angelina. Bede Barbie. A ver, ¿qué dice Bede Barbie? La reducción de la pobreza en el Perú. Eso es gráfico, ¿no es cierto? La reducción de la pobreza en el Perú. Eso es gráfico, ¿bien? Y sus implicancias en el plano moral. Porque se ha evaluado, se ha revisado dentro del ámbito moral. Y me indica, ¿no? ¿Cuál es la implicancia? ¿Cuál es la consecuencia? Que no se va a solucionar. Vamos a seguir siendo... Se va a seguir dando la pobreza. Va a seguir aumentando la pobreza. No hay solución para este problema. B. Imperativo. Yo les preguntaba, jóvenes, si dice necesidad moral, el imperativo moral, la necesidad moral, la urgencia moral. ¿Con qué palabra se relaciona o con qué términos se relacionaría? Necesidad, urgencia. Y usted me comentó. ¿Qué me comentó? ¿Qué alternativa me comentó? Exigencia, ¿verdad? Exigencia moral. Exigencia moral. Profe, ¿qué es mesura? Mesura es moderación. Sobriedad. Soy una persona mesurada. Soy una persona moderada. Una persona moderada. Una persona mesurada. Mesura, sí. Ah, ya por aquí me preguntan por el último término, ¿verdad? Sínderesis. Sínderesis. Profe, ¿qué es sínderesis? Sínderesis es discreción. Discreción. Disimulo. 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 ¿No tenemos? Discreción. Disimulo. Del análisis del gráfico resulta incompatible sostener qué. Uy, ¿cuál es su respuesta? Incompatible. Del análisis del gráfico resulta incompatible sostener qué. A ver, casita. Casita. Hacia el año 2011, la incidencia de la pobreza llegó al nivel más preocupante. Chicos, eso es cierto. En el año 2011, la incidencia, el porcentaje de pobreza llegó a ser preocupante o en otro año. ¿En qué año llegó a ser más preocupante la incidencia de pobreza? ¿En qué año hubo un mayor nivel de pobreza? En el año 2006. Entonces, ¿esta idea está contradiciendo o tergiversando cierta información del gráfico? Alternativa C. ¿Está contradiciendo o tergiversando cierta información del gráfico? Si dice que en el año 2011 se dio la mayor incidencia, incidencia de pobreza, tergiversando. Entonces, por tanto, ¿cumple como idea incompatible? ¿Cumple, cumple para ser considerada idea incompatible? Claro, exacto. Porque es incompatible por tergiversación. Chicos, ¿hasta aquí dudas? ¿Dudas, dudas? Jesús, Estrella, Brivani, Camila. ¿Todo bien? Ok, continuamos. Al leer el último párrafo del texto, se infiere que el talante. Profe, ese término es nivel pocoyó. Es un chiste esa palabra, talante. Usted ya sabe qué significa talante. ¿Recuerda? ¿Qué significa talante? ¿Recuerda qué significa talante? Estrella, Camila, Angelina. Vamos, recuerda, ahí está, ahí está en tu vocabulario mental, talante. Tiene un talante. Tiene un talante amable, tiene un talante corte, carácter, exacto, Jesús, carácter. Apunten, apunten, esta palabra es bien recurrente, este término es bien recurrente. Un talante, se infiere que el talante, el carácter del autor se inclina por... En el último párrafo, ¿qué dice el autor? Que todo va a salir en provecho, que todo va a salir bien, o que no hay solución. No hay solución, dice. Entonces tiene un talante pesimista, porque para él no hay solución. Una mirada pesi, pesimista. Una mirada pesimista, bien. Sí, 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 genial, genial. Se infiere, se infiere a inferencia, inferencia, justo a lo que hemos trabajado el día de hoy, que desde la perspectiva, chicos, la perspectiva del autor, ¿es optimista o pesimista? La perspectiva del autor, ¿es optimista o pesimista? Recordemos, ¿qué dice el autor? Esto no se va a solucionar, todo va a seguir igual, va a aumentar la pobreza. Los poderosos juegan aquí con nosotros. Y más aún, nosotros somos indiferentes ante la pobreza. Tiene una visión pesimista. Si seguimos con la lógica del actual sistema, ¿cómo es el actual sistema? Los poderosos juegan. Nosotros somos parte de ese juego. Somos indiferentes ante la pobreza. La pobreza va a seguir aumentando y no se va a solucionar. Entonces, a partir de ello, y a partir de esa visión pesimista, ¿qué podemos inferir? ¿Qué podemos inferir? ¿Qué podemos interpretar? Si el autor tiene una visión pesimista. Y manteniendo la lógica del actual sistema, que los poderosos manejan. Los poderosos manejan la situación económica. Que somos parte de ese juego y somos indiferentes. Ese es el sistema. ¿Ya? Claro. Somos parte de ese juego. Somos indiferentes ante la pobreza. Y la situación no va a cambiar. Ese problema no se va a solucionar. Entonces, la reducción definitiva, la reducción total de la pobreza, nunca se logrará en nuestro país, ¿no? Bajo esa perspectiva y según el actual sistema que se da, que es que los poderosos manejan, que somos parte de ese juego, y somos indiferentes ante la pobreza, la pobreza nunca se reducirá. Nunca se reducirá definitivamente. La pobreza no llegará a reducirse totalmente. ¡Efelante! Jóvenes, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Si hay dudas, chicos, avise. Sí, sí, sí. Ok, ¿cuántas correctas? Angelina, Rubí, Luis, Shirley, Gabriela, Brizbani. Genial, Brizbani. Bien, Shirley, bien, Jesús, bien, Valentina. Jasmine, ¿cuántas, cinco correctas? Bien, Gabriela, genial. Parecía un texto un poquito más difícil, ¿no? Pero no, estaba manejable, no estaba tan difícil. Las preguntas estaban manejables. Cuatro de cinco, bien, Estrella, genial. Bien, bien, Angelina. Bien, chicos, ahora sí me despido. No se olviden de repasar, de practicar. Voy a pasar la diapositiva con las claves de la... Jasmine, voy a pasar la diapositiva, pero a ver, te paso al toque las claves. Ya, sí, al toque. Repito, 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 ¿dónde está? Uy, Jasmine, ya lo perdí. No, mentira, aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Once casita. Doce casita. Trece casita. Catorce Barbie. Quince Barbie. Repito, once casita. Doce casita. Trece casita. Catorce Barbie. Quince Barbie. Siguiente. Texto cuatro. Dieciséis avioncito. Diecisiete avioncito. Dieciocho casita. Dieciséis avioncito. Diecisiete avioncito. Dieciocho casita. Diecinueve avioncito. Veinte Barbie. Diecinueve avioncito. Veinte Barbie. Ok, ahí está Jasmine. Bien. Jóvenes, ahora sí, me despido. Cuídense, no se olviden de repasar, de practicar. Y nos vemos. Chao, Jesús. Chao, Gabriela. Chao, Luis. Chao, Bribani. Chao, Jasmín. Chao, Madagiel. Chao, Camila. Chao, Pierre. Chao, Patty. Chao, Allison. Chao, Ronald. Chao, Rubí. Chao, Estrella. Chao, Angelina. No. Chao, Arthur. Chao, Gabriel. Chao, Gabriel. Gracias.